Se montaron este ride durante una tormenta y luego se quedaron colgados a 200 pies de altura. Las compañías que construyen armamento de guerra están rompiendo récord de dinero gracias a tantas órdenes que tienen del gobierno. El nivel intelectual de los estadounidenses está cayendo y los expertos dicen que esto no es algo malo.